Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Ya sabéis que este es un canal dedicado al fascinante mundo de los videojuegos, así que si los videojuegos son tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Amigos, en el día de hoy os traigo el unboxing y mi opinión sobre una batería externa para el DualSense, para el mando de PlayStation 5. Una batería externa, si el mando ya tiene batería, me explota la cabeza señores, ¿por qué? Bueno, he visto que estaban vendiendo, esto lo he comprado en game, estas baterías externas, he visto también publicidad de otras, de otra marca, etc. Me he puesto a investigar y he visto que esta, bueno pues estaba a un buen precio, esto está de precio oficial a 20 euros, 19.95, no sé si lo veis ahí. Y yo lo he comprado por 16, prácticamente 15.95, 16 euros de oferta, ¿ok? Realmente, yo no sé lo uso que le voy a dar a esto, pero creo que puede ser interesante, ¿vale? Entonces, como sabéis que a mí me gusta probar las cosas, me gusta comprar diversos artículos, diversos productos periféricos, etc. Probarlos y traer mi opinión y mis impresiones, pues vamos a ver para qué sirve esto y qué nos ofrece. ¿Merece la pena? Pues ahora lo vamos a ver. Sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno señores, en la descripción del producto podemos leer que esto nos sirve para no quedarnos sin batería durante las partidas. Bueno, yo debo decir que normalmente la batería del DualSense me está durando bastante tiempo, ¿ok? No es como la batería del DualShock 4, el mando de PlayStation 4 que se me agotaba bastante rápido. En este caso, a mí me suele durar bastante y es más, tengo dos mandos, así que los voy alternando el uno con el otro y demás y no suelo quedarme sin batería. De todas formas, vamos a echarle un vistazo a esto a ver qué nos ofrece. Lo primero que voy a comentar antes de abrirlo es que esto tiene 1800 miliamperios, 1800 miliamperios. El mando, en cuanto a capacidad de energía, el mando, si no me equivoco, tiene unos 1500 algo, 1560 o así nos llega a 1600, poco más de 1500. Por lo tanto, esta batería tiene más carga, más capacidad de almacenamiento de electricidad y de energía que el propio mando, que la batería que trae el mando, ¿vale? Entonces, esto se supone que debe servir para más que duplicar la duración de la batería. Así que vamos a proceder a hacer el unboxing. Vamos a abrir los celos que tiene esto. O aquí en España también he dicho muchas veces fiso, ¿vale? Pero en realidad debería ser celo. Vamos a ver. Como veis, esto tiene aquí el precio. Yo esto lo acabo de comprar en la tienda hoy al salir del trabajo, ¿vale? Yo he salido del trabajo, me he pasado por Game y lo he comprado. Cuando yo traigo estas reviews, que sepáis que esto no son promociones pagadas por las marcas, ni es publicidad, ni es absolutamente nada, ¿vale? A mí la única compañía que me promociona es Eneva. Ya está, ninguna más, ¿vale? Todo lo demás lo compro o lo traigo o lo que sea dentro de mi opinión, de lo que creo que puede resultar interesante para el canal, ¿vale? Vamos a sacar esto. Tenemos aquí un cable USB normal y USB-C. USB normal y USB-C. Que según me dicen aquí es de un metro y medio. Y luego vamos a sacar la batería, ¿vale? Sacamos la batería que viene además con un manual de instrucciones. Manual de instrucciones que viene en inglés. Viene en inglés. No, en español. Viene en español lo primero, señores. Viene en español lo primero. Increíble. Vale, pues nada. Ok, perfecto. El tiempo de carga normal es de entre una hora y media y dos horas. Mando no incluido, ¿ok? El mando no viene incluido. Que lo sepas que aquí dentro no viene un mando. Y ahora vamos a ver la batería que viene aquí acolchada. Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué tal. Abrimos el plastiquito de burbujas. Esto luego lo podéis explotar y da una sensación muy gratificadora. Muy gratificante. No sé yo si... Mira, ya están los gatos mirando el plastiquito de burbuja. Es que estaba claro. No iba a fallar. Y aquí tenemos la batería. Esta es la batería como tal. ¿Vale? Tiene también... No sé si lo podéis ver aquí, ¿vale? Pero tiene tres lucecitas. Tres o cuatro. Cuatro lucecitas. Y en estas lucecitas nos dice 100% de carga. 75, 50 y 25. ¿Vale? Te va mostrando un poquito la carga que le queda. Yo no sé si esto vendrá cargado o no vendrá cargado. Vamos a colocarlo a ver qué tal. Vale, nada más que colocarlo, se encienden las luces, vienen todas y se enciende también el mando un poquito, ¿no? Bueno, se me ha encendido al colocarlo. Bueno, lo primero que voy a decir... Lo primero que voy a decir es que, hombre, muy bonito no queda el mando con esto, ¿eh? Cariño, ¿tú qué opinas? ¿Esto está bonito? A mi mujer dice que no le gusta mucho por el tema de las luces, ¿vale? También es verdad que esto puede ser un poquito incómodo que te dé la... Bueno, en realidad así es potente la luz, ¿eh? La luz es potente. La luz te da en la cara y te deja ciego. Pero bueno, entiendo que no voy a jugar con el mando apuntándole la cara a mi mujer, ¿vale? Yo sé que los papeles del divorcio están en el cajón de su mesita de noche, ¿vale? Pero no es tanto cerca. Sí, 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 sí. Mi mujer sufre migrañas, entonces las luces directas a la cara no suenan muy bien, ¿vale? No le vienen nada bien, por eso digo lo del divorcio, ¿vale? Entonces eso es algo que, bueno, pues tenemos que vivir con ello, ¿ok? Una vez dicho esto, bueno, pues el mando ahora pesa un poquito más. No se hace incómodo. Quizá esto sea interesante. Sí noto que como que los dedos me chocan un poquito, ¿vale? No sé si lo podéis apreciar bien. Como que me chocan un poquito, pero a la hora de jugar, bueno, yo creo que más o menos es cómodo. Puede llevar bien la... Bueno, pues lo que es todos los movimientos de la mano, ¿no? Según veo, no veo nada así raro. Y como estamos viendo, pues bueno, pues viene al 75% de batería, ¿ok? No viene al 100%. Y ya es cuestión de ir probando e ir viendo si esto merece la pena, si no merece la pena, etcétera, ¿no? Ahora, viene también con su cable de carga. Supongo que se puede cargar con la normalidad que se podría cargar el mando. Y me parece que está bastante bien. Yo he visto otros cargadores, para empezar, que ni siquiera ponen el número de miliamperios que tienen. He visto otros cargadores de estos, otras baterías externas. Y no aparecen los miliamperios que tienen. Entonces yo no sé cuánta carga pueden tener, ¿no? Y en otro lugar, también tengo que decir que en mi caso, en mi caso, yo tengo dos mandos, ¿vale? Tengo este, el Pulse Red, no, Cosmic Red. Pulse Red es el de Xbox. El Cosmic Red y este blanco, que es el que venía con la consola. Normalmente yo tengo la estación de carga conectada. Y cuando termino de jugar con un mando, lo coloco. Coloco el mando en la estación de carga y paso al otro, ¿no? Esto es necesario. Esto es necesario. Bueno, vamos a ponérselo al rojo a ver lo hortera que queda. Vamos a ver qué tal queda esto en el mando rojo. Vale, bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Como se encienden las lucecitas, como veis, de los lados. Y bueno, pues así queda. Un cargador. Ya está, eso es un cargador que te va a dar, te va a dar, según dicen, más duración que la propia batería del mando. Así que, esto es necesario. Pues como digo, yo tengo dos mandos y para mí necesario como tal no es. Yo recomendaría, en primer lugar, comprar un segundo mando. Esto es lo primero. Si compras un segundo mando, pues ya puedes pasar de uno al otro sin ningún tipo de problema. Y creo que es incluso más cómodo jugar sin nada, ¿no? Jugar directamente con el mando solo, perfecto. Claro, el problema es que un segundo mando te puede costar, pues, ¿cuántos? O 65 euros está 70 euros, 75 euros, dependiendo de dónde lo compres, cuándo lo compres. Ahora mismo en Amazon estaba el Midnight Black a 57 euros aquí en España. Midnight Black, que espero que sea mi próximo mando, que es precioso, es como este pero negro, es precioso. Entonces, como digo, sí, 57 euros, claro. Aquí hay que ver el uso que tú le vas a dar. El uso que le vas a dar, porque si a lo mejor simplemente tienes un mando, no eres un friki de los mandos, como puedo ser yo, que tengo seis mandos de Xbox, tengo dos mandos de PlayStation 5, pero ya estoy pensando en el tercero. Incluso me compraría el rosa, que también me ha encantado. Entonces, la batería sale por, a mí me ha costado 17 euros. Precio oficial en realidad son 20, pero a mí me ha salido por 16, 16, perdón, por 16 euros. Hombre, 16 euros está claro que es más atractivo que los 60, vamos a decir 60, 60, 65, que te puede costar un mando. Entonces, como digo, esto al final dependerá. Ahora, también, oye, que si no tienes la PlayStation muy lejos o tienes un cable largo, tampoco pasa nada por jugar con el mando, ¿vale? Y como digo, a mí nunca se me ha agotado la batería. A ver, se me ha agotado la batería del mando, pero no en una sola sesión. También es verdad que yo no me suelo pegar en una sesión de ocho horas seguidas, porque normalmente no tengo ocho horas seguidas libres para poder disfrutar de la consola. Entonces, yo a lo mejor juego en sesiones de una hora, dos horas, tres horas, y luego, pues, la retomo más tarde o al día siguiente o lo que sea. Entonces, si vas a pegarte muchas sesiones, no quieres tener el cable y demás, oye, pues, a lo mejor los 16 euros no están mal invertidos. Al final depende de cada uno, ¿vale? Si el dinero no es un problema, en ese caso, yo recomendaría tener dos mandos. E incluso, a lo mejor, la estación de carga, que está bastante bien. Tengo también un análisis de una estación de carga, que os la dejo al final del vídeo, para que le echéis un vistacillo, si os apetece. Y bueno, también en Amazon tenéis más baterías externas. Esto, al final, depende de lo que cada uno busque, de lo que cada uno necesite. Y estos son, al final, artículos para distintas necesidades. Como digo, si el presupuesto no es un problema, yo me quedaría con un segundo mando. Lo veo así de claro. Ahora, ¿qué es para tu hijo, para un primo, para no gastarte mucho dinero porque el presupuesto para videojuegos está limitado? Pues entonces, juegas con cable o quizá, bueno, pues mira, 17 euros, o a lo mejor 20 euros, pues puede no estar mal, ¿vale? Al final, depende de cada uno, cada uno decidirá. Al final, ya os diré cómo va la experiencia a medida que vaya avanzando, quizá dentro de un par de meses, cuando a lo mejor se haya deteriorado un poquito la batería. Ya sabes que, con el tiempo, las baterías tienden a durar cada vez un poquito menos. Así que, bueno, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Como digo, para mí, un segundo mando sería lo ideal. Y si le pillas la estación de carga, puedes cargar uno y el otro sin ningún tipo de problema, sin preocuparte ni siquiera de poner el cable. Que se puede cargar con el cable sin problema también. Si lo que quieres es tener sesiones mucho más largas, sin preocuparte del cable, etc., pues a lo mejor la batería externa es una buena idea. ¿Vale? Sinceramente, si no fuera por traer el unboxing, por traer la opinión, por probar el artículo y demás, que ya sabéis que con el tema de tener el canal, pues intento probar tantas cosas como sea posible, ¿no? Pues a lo mejor como jugador teniendo los dos mandos ya no me hace falta. Ya quizá no lo hubiera comprado. Pero bueno, por probarlo, por ver más cosas, por tener más opinión, saber lo que vosotros pensáis. También muchas veces me preguntáis, oye Skyhammer, ¿has probado tal producto? ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues así tenemos una opinión más. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Decidme lo que vosotros opináis. ¿Qué opináis sobre la duración del mando del DualSense, de la batería, de la duración de la batería? ¿Qué opináis? Estimáis que un producto como este puede ser necesario, merece la pena, ¿qué tal veis el precio? Decidme lo que vosotros opináis y, como siempre, os invito a que os suscribáis, a que le deis un me gusta al vídeo si os ha resultado interesante y que me pongáis un comentario con vuestras impresiones. Como siempre, os dejo otro vídeo por aquí, os dejo el de la estación de carga, que creo que os puede resultar bastante interesante. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Hasta luego!